El Comité Organizador de los Juegos Municipales Tenares 2014 y el Comité de las Fiestas Patronales San Antonio de Padua, por una cultura de paz y desarrollo, te invitan a los Quintos Juegos Municipales Tenares 2014, del 7 al 13 de junio, intégrate, ven este sábado 7 al Bajo Techo William Gilbert de Tenares, desde las 10 de la mañana, Quintos Juegos Municipales Tenares 2014, invitan HMTV, La Llave y Telenor.